Música 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 Estáis escuchando los susurros Estáis escuchando los susurros chicos Y aquí nos tenemos ahí Vamos de una eh Vamos de una gente este mapa es un modo así que si tú también quieres jugarlo quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir cómo y además suscríbete que sois muchos los que me veis no estáis suscrito así que suscríbete para formar parte de esta gran comunidad así que darle ahí que es sólo un clic y nada nos vemos dentro vídeo como estáis gente yo soy mapache y volvió a aparecer paciente cero pero esta vez para llevarme al mapa donde estaban viviendo todos los impostores red y van saboteur murray y yon y muchísimos más que ahora vamos a ver vale este mapa es muy peligroso este mapa es muy peligroso porque están viviendo juntos todos los grandes impostores miran eso mirad de ese pobre tripulante está incrustado en la pared de gente quién le podía hacer algo así madre mía vamos a mirar este mapa a la perfección de mirar mira 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 tenemos ya cero 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 el tripulante de color gris no me digas que el tripulante de color gris ha sido quien le ha hecho esto este pobre tripulante no vale como he dicho vamos a mirar la perfección este mapa es no quiero perderme nada mirando los muñecos de nieve que bueno permíteme dudar que que ya sean muñecos de nieve lo estáis escuchando gente estoy escuchando como ruge es griffith el dragón impostor no vamos a acercarnos un poco gente 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 que se enfala eh cuidado si nos acercamos mucho a ellos se enfalan eh no quiero yo no quiero yo terminar y que me coma eh no quiero terminar siendo la cena de griffith mirad aquí hay manchas de sangre aquí hay manchas de sangre que no encontramos más arriba red gente tenemos ya red me meto me meto dentro chico venga venga de una de una no se enfada eh cuidado vale 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 bueno 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 se enfadan mucho si acerca hay bastante gente cuidado cuidado estar espera otro red espérate que aquí hay otro red chavales Esta es la otra forma de red, pero... Bueno, bueno, y se está cargando a un tripulante, ¿eh? Se está cargando... Mejor lo dejamos. Mejor lo dejamos tranquilo. Mejor lo dejamos tranquilo. Miramos por cámara, chicos. Miramos por cámara. A ver, aquí... No. Hola, ¿estáis viendo ahí arriba lo que hay? ¿La gente estáis viendo aquí? ¿Estáis viendo? Madre mía, es que están todos aquí, tío, en este mapa. Están todos. Vamos a mirar. Vale, aquí no hay... Bueno. 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 Bueno lo que he visto ahí en esa cámara. Lo que he visto ahí en esa cámara. ¿Lo pongo otra vez? Vamos a ver. ¿Esta? ¿Esta nada? Bueno. Bueno, bueno. Lo que había. ¿Lo vuelvo a poner otra vez? Mirad. Vamos ahora, gente. Vamos ahora. Mirad. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Vale. Cuidado, eh. Mirad. Ahí tenemos armas. ¿Otro red? Tres ya, gente. Nos acabamos de encontrar ya a tres red. Nos acabamos de encontrar ya a tres red. En su distintas formas. Que había... Madre mía, espérate. Desde aquí se ve. Desde aquí se ve uno. Se ve, se ve, se ven. Mirad. Ahí están las otras dos formas. Y ahí tenemos... La siguiente. Madre mía. Madre mía. Qué loco. ¿What? Espérate. Ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo. Mirad los cuerpos. Ni siquiera... Gente. Ni siquiera tienen el hueso. Se lo han quitado. Le han quitado el hueso a esos tripulantes. ¿Quién es? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay? Es Sion, gente. Es Sion. Es Sion. Se está comiendo a un tripulante, chicos. Mira, mira. Le está quitando los huesos. Le está quitando los huesos a los tripulantes. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso, gente? Le está quitando los huesos a los tripulantes para comérselos, chicos. No, 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 no. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cómo paso yo por ahí? ¿Cómo paso yo por ahí, chicos? ¿Cómo paso yo por ahí? Doy la vuelta, ¿eh? Doy la vuelta por abajo. Madre mía. ¿Por ahí? ¿No puedo pasar por ahí? Vengo aquí, ¿eh? Uy, hay guayas, chicos. Hay guayas. Y ahí arriba ya hay alguien. ¿Quién hay ahí? Hay guayas de sangre. ¿Lo está escuchando? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? ¿Quién es? Es Iván. Es Iván. Y está enfadado, ¿eh? Y está enfadado, chicos. Es Iván y está enfadado. Pasamos rápido. Pasamos rápido. Lo vemos desde aquí. Madre mía. Mira, 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 mira. Nos acercamos. Cuidado, está muy enfadado, ¿eh? ¿Quién está aquí? No. Paciente Cero. ¿Qué le ocurre, gente? ¿Qué le ocurre a Paciente Cero? ¿Qué le ocurre a Paciente Cero, chicos? Ha sido él el que nos ha teletransportado y ahora aquí. ¿Y eso? Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí, chicos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y ese? ¿Y ese quién es? ¿Quién es este, gente? Este sí que no lo conozco. ¿Lo escucháis? Cuidado, ¿eh? Ahí tenemos a un Noob. Y todos estos pasos. Espérate, espérate, gente. ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Las manos. Las manos. Fijaos bien. Le están cortando las manos. Le están cortando las manos a los tripulantes. Y mirad que tienen cicatrices. Tienen cicatrices de que le acaban de cortar las manos. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Está ahí. Escucháis los susurros. Está ahí escuchando los susurros. Está ahí escuchando los susurros. Mira a Murray. Está muy enfadado. Está muy enfadado. Está muy enfadado. Pasamos. Pasamos. Madre mía. Madre mía. Sí que está enfadado, chicos. Es enorme. Miradlo cómo sale del agujero, gente. Miradlo cómo sale del agujero. What, 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 what? Espérate, espérate. Que están casi juntos, tú. Pero, ¿qué hace aquí Saboteur también? Están casi juntos. Mirad. Ah. Saboteur. Como ruge nada más está ahí. Está ahí comiéndose a los tripulantes también. Eso es lo que esconde, chicos. La roca de Polus también. Saboteur. Quién sabe. Yo ya me he quedado loquísimo, ¿eh? Y ahí arriba tenemos también otro red. Que era el mismo que hemos visto antes, creo. Wow. Cómo ruge. Cómo volveremos de este mapa. Pues hemos terminado ya el vídeo, gente. Así que si os ha gustado, suscribiros para no perderos absolutamente nada de contenido. Que estáis ahí a un simple clic. Así que hazlo. Hazlo ahora que te estoy viendo. Y mira. Miramon TV. Te ve. Clica. Clica. Dale a suscribirte. Y como te he dicho, te iba a explicar cómo poder descargarte este mod. Ya que se puede jugar, creo, tanto en PC, computadora, como en móvil, celular, ¿vale? Como vosotros digáis. Así que nada. Abajo, en la descripción de mi vídeo, te dejo un enlace, ¿vale? Que te va a redirigir al vídeo del creador de este mod. Y él te va a explicar perfectamente cómo puedes descargarlo. Así que así de sencillo. Es muy, muy fácil. Y lo podrás jugar tú también. Así que nada, chicos. Como he dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en siguientes vídeos de Amon. Chao. Chau.